Para crearnos nuestro propio hosting VPS necesitamos un panel de control y el servidor. La opción gratuita para reemplazar a Cpanel, en mi humilde opinión, es Estia CP. Y en este episodio hablaremos un poco del pasado y, por supuesto, del presente. Bienvenida y bienvenido al episodio 580 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Paneles de control tenemos a grandes rasgos. Uno, los que se instalan en tu VPS, es decir, Cpanel, Ples, Estia, Apanel, Ciberpanel, etc. Y los que se conectan a tu VPS, a tu servidor, mos.sh, runcloud, spin-up, wp. Hoy en día es normal y natural utilizar engines como servidor web dentro de nuestros paneles de control. Pero esto no siempre fue así. En un inicio todo mundo quería irse de fiesta y sin mascarilla con Nginx. Pero era una alternativa exclusiva para línea de comandos. Y el primer, ojo, ojo, ojito. El primer panel de control que incorporó y que permitía usar engines como servidor web fue Vesta. Vesta CP. Este panel de control llegó pisando muy fuerte. Y fue un antes y un después dentro de los paneles de control en la industria. Pero como se hizo popular muy rápido, vinieron los problemas. Porque le faltaba crecer y madurar. Por lo que comenzaron a detectarse muchos errores, muchos bugs, muchos problemas. En un inicio, Vesta CP tenía soporte únicamente en ruso. Lo que complicaba todo aún más. Pero luego, con el paso de los años, lograron encauzarse, centrarse y hacer crecer a Vesta. Pero esto fue muy bueno, pero tampoco fue a la larga lo mejor. Porque esto que hiciera crecer y ubicarse a Vesta CP como una gran alternativa, motivó a una multinacional a fichar al desarrollador líder de este proyecto. Y este golpe fue el inicio del fin. Porque mientras Vesta se quedaba sin cabeza, dentro de la industria comenzaban a aparecer alternativas que les comieron el mandado. La pregunta del millón. Alex, pero Vesta se puede usar. De hecho, tenés un curso dentro de avalos.sv. ¿Puedo usar Vesta? Sí, de poder usarlo, lo podés usar. Pero hay algunos detalles dentro que complican un poco el día a día. Por ejemplo, de serie no vas a poder cambiar entre versión de PHP. Viene con la versión que viene. Y si querés, por ejemplo, 7.4, tenés que instalársela manualmente. Y eso, para los que van comenzando o no tienen mucha experiencia, es complicado. Ese es un punto, que al fin y al cabo, bueno, se puede solventar y ya está. Pero a mí, por lo que yo dejé de usar Vesta en producción, es porque ya no tiene lanzamientos y el soporte ha quedado estancado y parado. Entonces, ya no es seguro. Es decir, si no hay ni actualizaciones de seguridad, entonces para mí ya no es una alternativa viable en producción. Pero por suerte, para todos nosotros y gracias al open source, alguien tomó el código base de Vesta y creó una bifurcación, un fork. Y a este le llamaron Estia CP. Es decir, que Estia es el hijo de lo que en su momento fue Vesta. Pero mucho, mucho, mucho mejor. Este ACP es un panel de control sencillo de usar, con una interfaz limpia y sin complicaciones. Vas a tener un instalador de WordPress en un clic. Vas a poder administrar archivos. Tiene un administrador de ficheros integrado. Tiene funciones para correo electrónico y administración de zona DNS. trae PHP MyAdmin para administrar la base de datos. Y podés crear usuarios y asignarles planes de hosting. Y por si fuera poco, podés integrarlo dentro de tu módulo de WHMCS para vender hosting de forma automatizada. Mira, genial. Voy a abrir un paréntesis, porque el hecho de que te lo permita, mira, yo no lo recomiendo del todo. Es decir, que te permita crearte tus cuentas de correo, te permita administrar tu zona DNS y traiga PHP MyAdmin. Puede ser que para algunos perfiles esto resulte muy conveniente. Yo, en honor a la verdad, correos en el mismo servidor donde están las webs, no. DNS, zona DNS de mis dominios, en un servidor VPS, tampoco. Y PHP MyAdmin, para el par de veces que me tengo que meter a una base de datos en la semana, la verdad no me compensa. Mejor con Table Plus, me conecto a la base de datos, modifico lo que tengo que modificar, actualizo lo que tengo que actualizar, borro lo que tengo que borrar y ya está. No le estoy exigiendo a un servidor y no le estoy poniendo más consumo de recursos con correo, con zona DNS y con PHP MyAdmin que no voy a utilizar. Así que te hago yo el paréntesis. Ojo, cuando instales este, vas a poder hacerlo de forma estándar, que te lo pone todo. Pero también tenés la opción de instalártelo de forma personalizada, donde puedes quitar lo del correo, lo de los DNS, lo del PHP MyAdmin, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigamos hablando de este ACP. Como te digo, es un panel de control muy completo. Es gratuito y vas a tener funcionándolo en 10 minutos como mucho. Y ya hechas las presentaciones, te cuento que el día de hoy se ha liberado la versión 1.4.2, que trae muchas mejoras, pero los cambios fuertes vinieron con la versión 1.4.0, que incluye soporte para caché en Jinx Fast CGI, soporte para SMTP externo, uff, que genial, soporte para Rhyme Loop, es decir, que puedes elegir qué webmail quieres usar. Si quieres usar Ramcube o si quieres usar Rhyme Loop. Soporte para Backblaze, para Backup remoto. Podés utilizar registro DNS con un proveedor externo para los registros DKIM y SPF para el correo. Tienes soporte de instalación rápida en un clic para Drupal y Nextcloud y permite a los usuarios suspendidos iniciar sesión como solo lectura. Además, se ha ordenado las opciones dentro de la configuración para poner a mano muchas opciones de seguridad que se han implementado en la versión 1.4.0. Uff, a diferencia de Vesta, este A está muy vivo y tiene el equilibrio perfecto entre sencillez y opciones completas. Sencillez para los que van comenzando y que necesitan solo las opciones básicas, pero opciones completas para poner a punto tu panel justo como lo necesitas cuando ya vas teniendo cierta experiencia. Este ACP es un panel que yo utilizo, recomiendo y me parece la mejor opción gratuita a paneles como Cpanel y Plesk. ¿Te gustaría ver cómo instalarlo y cómo ponerlo a punto en tu propio VPS? En el directo, creando hosting VPS con este ACP, te lo explico todo con lujo de detalles. De hecho, en las notas de este episodio, te voy a dejar el enlace para que vayas y veas este directo y si no, vas a avalos.sv barra directos y ahí lo tenés. Así que una gran opción, una gran alternativa, un excelente panel de control que espero que te sea de mucha utilidad. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting y por supuesto en avalos.sv barra podcast. Si querés aprender de WordPress y querés aprender de hosting VPS, te invito a suscribirte en mi academia avalos.sv donde vas a tener todo lo necesario para aprender desde cero o subir al siguiente nivel si ya tenés alguna experiencia. La suscripción te da acceso a todo el contenido premium, a soporte y a hosting para suscriptores. Hosting que he creado, por supuesto, en un VPS potente y con Estia CP. Y bueno, del podcast, con el podcast. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud.